26 de mayo. Convertir lo negativo en positivo. Nuestro desarrollo espiritual y emocional en Alcohólicos Anónimos, no depende tanto de nuestros éxitos como de nuestros fracasos y reveses. Si tienes esto en cuenta, creo que tu recaída tendrá por efecto el impulsarte hacia arriba y no hacia abajo. Como lo ve Bill, página 184. Basándose en el dolor y la adversidad que nuestros fundadores experimentaron y superaron al establecer Alcohólicos Anónimos, Bill W nos dejó un claro mensaje. Las recaídas pueden ofrecer una experiencia positiva que nos encamina a la abstinencia y a una vida entera de recuperación. Una recaída da veracidad a lo que repetidamente oímos en las reuniones. No te tomes ese primer trago. Refuerza la creencia en la naturaleza progresiva de la enfermedad y nos hace apreciar la necesidad y la belleza de la humildad en nuestro programa espiritual. Las verdades simples me llegan de manera complicada cuando me dejo llevar por mi ego. Gracias. Gracias. Gracias.